buenas tardes desde texas public radio yo soy pablo de la rosa con las noticias más destacadas del día gracias por acompañarnos una organización que representa a los trabajadores de la construcción que ayudaron a construir tesla gigafactory en austin anunció hoy en una conferencia de prensa que remitirá las denuncias de violaciones de osha robo de salarios y certificaciones osha fraudulentas al departamento de trabajo josh peck de texas public radio tiene más hannah alexander es una abogada del personal de austin en el proyecto de defensa de los trabajadores que representa a los trabajadores de la construcción acusó a los subcontratistas pagados por tesla de retener el pago adecuado de horas extra no pagar las semanas de trabajo y mentir a los trabajadores que recibirían un aumento en el pago por trabajar en días festivos algunos trabajadores no recibieron ningún pago por una semana de trabajo realizado algunos trabajadores no recibieron su pago de horas extra los trabajadores también alegaron que recibieron certificaciones osha falsas sin captación y que los supervisores los presionaron para que las usaran en lugar de recibir la captación y las certificaciones adecuadas requeridas para el trabajo que estaban realizando gregasar un congresista estadounidense recién elegido de austin emitió un comunicado pidiente una investigación completa por parte del departamento de trabajo soy josh peck en san antonio el exdirector de distrito de mayra flores erin peña y su hermana adrian peña garza respondieron a una demanda presentada en su contra por una de las presuntas víctimas de agresión sexual de peña cadence vaughn la demanda de vaughn siguió a las acusaciones de que peña abusó y acusó a mujeres jóvenes y peña garza lo permitió carolina cuellar de texas public radio informa los hermanos respondieron a vaughn solicitando sanciones y alegando que vaughn está colaborando con los enemigos políticos de la familia peña y que la demanda es frívola y difamatoria también argumentan que la demanda es una represalia y parte de una estratagema política para sabotear el partido republicano en el valle de río grande sin embargo otros líderes republicanos en el valle como la presidenta del partido republicano del condado de cameron morgan cisneros graham han corroborado las acusaciones contra peña y su familia la demanda original alega que peña agredió sexualmente a vaughn cuando era adolescente y describe como su hermana y presidenta del partido republicano de condado de hidalgo adrian peña garza desestimó las preocupaciones de ella y otras mujeres jóvenes sobre el comportamiento inapropiado de su hermano las denuncias de abuso de niñas adolescentes por parte de peña se remontan al menos a dos décadas soy carolina cuellar en mcallen ayer les contamos sobre los continuos esfuerzos del gobernador de texas greg abbott para trasladar en autobús a los inmigrantes de texas a los estados del norte del país una niña transportada en autobús como parte del programa de transporte de inmigrantes de abbott fue hospitalizada después de llegar a philadelphia el miércoles the associated press informa que la niña de 10 años sufría deshidratación y fiebre alta 23 adultos y cinco niños llegaron a philadelphia desde texas el miércoles no está claro cuánto tiempo viajaron haber anunció el martes que había agregado a philadelphia como destino de su programa de autobuses para inmigrantes que ha llevado voluntariamente a miles de inmigrantes a ciudades dirigidas democráticamente desde abril y ahora algunas noticias en ubalde yvette benavides de texas public radio nos cuenta varios residentes de ubalde están pidiendo que el jefe de policía interino el día del tiroteo en la escuela primaria rob renuncia a su puesto en la corte del comisionado del condado de ubalde el teniente mariano pargas fue reelegido para su puesto la semana pasada frente a varios candidatos por escrito incluido el padre de una víctima del tiroteo en rob elementary pargas estuvo ausente de su asiento durante la reunión de comisionados el miércoles y también desde ubalde el distrito escolar independiente consolidado de ubalde ha nombrado a un nuevo jefe de policía interino del distrito la junta aprobó por unanimidad el nombramiento de josh gutiérrez para el cargo casi tres meses después del despido del ex jefe pete arredondo un miembro de la junta se abstuvo en la votación el superintendente interino gary patterson hizo la recomendación durante su primera reunión de la junta escolar luego del retiro de hal harrell soy yvette benavides en san antonio el zoológico de san antonio ha presentado un nuevo vino que apoya la conservación de la vida silvestre se llama conservino y todas las ganancias se destinarán a programas de conservación de la vida silvestre el zoológico creó el vino en asociación con kerville hills winery anteriormente lanzó una cerveza que ayuda a este tipo de programas llamada con cerveza esto ha sido tpr noticias al día una hacia nosotros nuevamente mañana para obtener más noticias del día yo soy pablo de la rosa gracias por su sintonía el apoyo para tpr viene de texas mutual insurance company un proveedor de compensación para trabajadores comprometido a ayudar a los negocios de texas a ser seguros y sólidos obtenga más información sobre cómo texas mutual ayuda a proteger a las empresas y las personas en texasmutual.com diagonal better y